Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos desde la unidad educativa Fray Pedro de Ágreda, donde a esta hora se encuentra con nosotros el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Domingo Hernández Lares, que nos hará un primer balance acerca de cómo se viene desarrollando el Plan República en estas mega elecciones. Bueno, hasta el momento todo se está desarrollando con normalidad, acabo de ejercer en este momento mi derecho al voto, de una manera rápida, eficiente, no pasé más de un minuto haciendo el voto y luego de haber pasado por todos los centros de votación y tener el monitoreo de todo el territorio nacional de la dispersión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podemos decir que se está dando el proceso con total normalidad. Todos los centros de votación están tomados, todas las mesas fueron instaladas al 100% y nos corresponde en el día de hoy esta constitución de las mesas, recordando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra en apoyo al Consejo Nacional Electoral, esparcido en toda la República, alrededor de 335 municipios, y se puede decir que con total normalidad se está efectuando el proceso en toda la República, llevamos el monitoreo en el puesto de comando general que se encuentra en el Círculo Militar, el cual tiene acceso libre a toda la prensa y a todos quienes quieran buscar nuestra información, en garantía de apoyo al Poder Electoral y al Consejo Nacional Electoral. Mi mensaje final para todos es que vayan a hacer su participación ciudadana, participación popular y protagónica, a todos los electores y las electoras, los venezolanos y las venezolanas que están en edad de elegir para que sean protagonistas de su propia historia y que elijan mediante el derecho político del sufragio en estas votaciones universales, libres, directas y secretas para escoger a los representantes en los más de 3.082 cargos de representación popular. Tenemos el caso que vamos a elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores, 2.471 concejales municipales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el despliegue de más de 360.000 integrantes unidos a los organismos de seguridad ciudadana, estamos desplegados a lo largo y ancho de la República en apoyo al Consejo Nacional Electoral para garantizar la paz, la tranquilidad y el sosiego en toda la República, demostrando que Venezuela es territorio de paz, de soberanía, de independencia y que juntos podremos dictar el futuro de nuestra patria, nuestra autodeterminación de los pueblos. Comandante, precisamente, ¿podría hablarnos sobre ese puesto de comando? ¿Cuáles son las tareas que van a cumplir? Y además, ¿cómo vienen articulándose con los organismos de seguridad ciudadana? Ya sabemos que son más de 356.000 funcionarios de la Fuerza Armada, más de 28.000 de los organismos de seguridad ciudadana. Coméntenos cómo es esa articulación y hacia dónde se va a desplegar, una vez que ya culmine en este momento en este centro electoral. Bueno, estamos en el centro de comando, el puesto de comando general, está constituido por representantes de todos los territorios, del sistema defensivo territorial. Tenemos representaciones de los comandos de Redi, regiones de defensa integral, de los comandos de Sodi, zona de defensa integral, de las ADI, áreas de defensa integral, de todos los organismos de seguridad ciudadana que están participando con nosotros, de la defensoría, donde estoy yo, por supuesto, como comandante de la operación Plan República. Y en este momento estamos monitoreando todos desde ese puesto de comando en esta segunda etapa de esta operación república que corresponde al acto de votación propiamente dicho. Posteriormente queda la etapa post-electoral que se consuma, se inicia a partir de mañana hasta el 22 de diciembre cuando se recogen todos los materiales y ya definitivamente hacemos el balance y por parte de la Fuerza Armada y los organismos de seguridad del Estado terminamos nuestra operación. Muchísimas gracias. Agradecemos al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Hernández Lárez, quien afirmaba que hasta ahora se han instalado con totalidad las mesas de votación. Además, afirmaba que se están articulados con todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además con los organismos de seguridad. Recordemos que son más de 350 mil hombres y mujeres quienes están desplegados en todo el territorio nacional, quienes estarán enviando esa información al puesto de comando de control y seguimiento para garantizar la paz en estos comicios regionales y además custodiar todo el material estratégico del Consejo Nacional Electoral. Es la información que nosotros podemos aportar desde la parroquia del Valle y con ella retornamos el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión.